Ya tenemos comunicación con María Soledad Porcel, de la Alianza Ciudadana Projusticia. Y es que Panamá sacó mala nota en materia de gobernabilidad democrática. Bienvenida, María Soledad Porcel. Buenos días. Muy buenos días. Un placer estar con ustedes. Gracias. Primero lo primero, ¿qué entiende la organización por gobernabilidad democrática? Y luego, ¿cómo fue esa evaluación? ¿Qué entendemos por gobernabilidad democrática? Pues, para decirlo de una manera simple, es... digamos, ejercer la justicia, ejercer el derecho a la participación ciudadana. Pensamos que el Estado tiene que permitir el acceso de la ciudadanía para que pueda influir tanto en la negociación de los presupuestos, de la ley de presupuesto, como en múltiples áreas donde estamos tratando de incidir a través de los planes de gobierno abierto. Pero que, obviamente, para que alcancemos esto, tenemos que estar adaptándonos y, sobre todo, controlar la corrupción. El... ¿Por qué digo esto? El... ¿Por qué digo esto? Porque, en realidad, lo que presentamos, que fue el resultado del informe Panamá, de... del ejercicio que hizo la ciudad de Panamá, las organizaciones no gubernamentales panameñas, de llenar el Observatorio Ciudadano de Corrupción, no es más que el ejemplo de... de... el trabajo que se está haciendo a nivel internacional. Nosotros participamos en este observatorio como uno de los 22 países que está llenando el observatorio, que lo ha llenado y lo van a presentar mañana, para que se sepa el resultado en toda América. Eh... Pues, necesitábamos cumplir con uno de los... de los compromisos alcanzados en el compromiso de Lima. Queríamos ver cómo estaba respondiendo al gobierno, a los compromisos que, efectivamente, aceptó. Aceptó cumplir en Lima. Y, por esa razón, se hizo este observatorio. Querían tener una evaluación de la sociedad civil, de la actuación del gobierno. De cada gobierno de América Latina, específicamente, nosotros presentamos el de Panamá, en donde priorizamos 19 puntos, porque habían muchos más puntos en el... en el exterior. Pero nosotros priorizamos 19, ya que queríamos saber, en los problemas que nos atañen, cómo se había cumplido con... con adaptar las leyes, para que pudiéramos tener una menor corrupción. Y, la verdad, nos salimos muy bien parados. Es... es una lástima decirlo. No alcanzamos siquiera llegar a la media, si... si vemos el... si vemos el resultado global. Pero, en algunos puntos estamos muy mal. Por ejemplo, en... en la participación de género y de las comunidades indígenas, en los planes de gobierno, pues... y, además, en... en la planificación, incluso comunitaria, estamos muy, muy mal evaluados. Pero, una pregunta, ¿la evaluación es producto de una encuesta? Sí, perdón, se me olvidó decirle. El Observatorio Ciudadano Anticorrupción, en realidad, fue... fue... se basa en una encuesta muy extensa, ¿sí? Es más, tengo que contarles, porque eso no lo hemos hablado, cuando se presentó... ustedes ven las cifras frías, pero... pero requiere un inmenso trabajo, porque... le preguntan absolutamente de todo. Por ejemplo, en materia de justicia, nos preguntan... preguntan cosas como... si el... órgano judicial... eh... tiene un... tiene el mínimo del 2% del presupuesto, eh... si los... la gran mayoría de los jueces son interinos o... o... han ganado su puesto por concurso. Lo interesante de todo esto, les estoy dando este ejemplo, porque por cada punto... que se consulta en esa encuesta, tiene como 6 o 7... sus preguntas. Y cada vez que usted contesta algo, de forma positiva o negativa, tiene que aportar dos pruebas... de lo que ha afirmado o negado. Entonces, fue un trabajo bastante ardo, tuvimos que revisar todas las leyes... eh... todas las leyes... de los últimos dos años... para ver si habíamos logrado cumplir con algo. Y realmente estamos bastante mal. Yo creo que la única... la única... institución del Estado que... salió bien evaluada... en realidad... es la AIG. Porque obviamente nos dimos cuenta que durante la pandemia... logró resolver... una serie de cosas como, por ejemplo, todo el programa de vacunación... electrónico... dar seguimiento... a las personas que se vacunaban... y además... las soluciones para los enfermos de COVID... pero en general... la AIG ha hecho una muy... muy buena labor... y fue... la única institución del Estado... que salió bien evaluada. Ahora... ¿por qué es importante... el Observatorio Anticorrupción? porque... querían saber... si nosotros... coincidimos... con que se ha logrado... ir... de alguna manera... controlando... la corrupción... en el Estado. Es que el compromiso de Lima... tenía la idea de... disminuir... que los gobiernos... poco a poco... fueran resolviendo los problemas... de administración de justicia... los problemas de... de acceso a la información... de participación ciudadana... para resolver... los problemas... del Estado. Y... lastimosamente... Panamá no salió muy bien evaluada... ha sido muy triste... porque... nos hemos dado cuenta... de una serie de problemas ciertos... que existen... en el país... y en donde no se ha avanzado... absolutamente nada... por ejemplo... nosotros tenemos problemas... con... las investigaciones... que hace... la Contraloría. No deberían ser secretas... el resultado de... de las investigaciones... deberían ser... de público conocimiento... para poder darle seguimiento... además... a lo que están haciendo... para saber... en el caso de... bienes mal habidos... cuando hay... cuando hay... ilícitos... en donde se ha vulnerado... al Estado... poder saber... que se está... efectivamente... que la Fiscalía de Cuentas... les está levantando... eh... que está manejando el caso... levantando el caso... porque la Fiscalía de Cuentas... no puede investigar... una pregunta... ¿a quién... a quién le someten... esta encuesta... o este cuadernillo... de preguntas... y sus preguntas... ¿a cualquier ciudadano... o a personas específicas? Bueno... hay dos fases... hay una fase... en que se le somete... este cuadernillo... al Estado... que tiene... opción de contestar... que ha hecho... en los últimos dos años... para cumplir... con los compromisos de Lima... pero también... a las organizaciones... no gubernamentales... que participaron... en la cumbre... que se realizó en Panamá... en el año 2015... en la cumbre de la OEA... entonces... porque... se... se hizo un observatorio... en toda América Latina... ese fue uno de los compromisos... para que pudiéramos opinar... y decir... si efectivamente... el gobierno estaba cumpliendo... con lo que le estaba pidiendo... la ciudadanía... y con los cambios... estructurales... que hay que hacer... así que... tenemos los dos puntos de vista... y cuando ustedes... si tienen la oportunidad... de verlo... asistan a la presentación... del informe... latinoamericano... se van a dar cuenta... que a veces... las posiciones... entre el Estado... y la ciudadanía... varían muchísimo... porque la percepción... claro... es distinta... ya que nosotros... lo vemos con un espíritu crítico... y sabemos que el Estado... aunque trata de hacer... algunos ajustes... tal vez no son suficientes... para lo que nosotros esperamos... este informe... ¿cuándo va a ser presentado? me dijo... el... el nacional... se presentó... hace dos días... y el... el internacional... se va a presentar mañana... se va a presentar... el día de mañana... el día 29... va a ser en línea... así que sería interesante... que lo pudieran revisar... lo pudieran escuchar... y vieran... cuáles han sido... los resultados... en toda América... pero para mí... estamos bastante mal... es una lástima... sí... disculpe... tengo entendido... que este informe... se presentó hace dos días... de manera simultánea... en varios países... ¿ustedes han podido... hacer una comparación... de... Panamá... versus... los otros países... de la región... ¿cómo estamos? todavía no... ese es un trabajo... que pensamos hacer... el día de hoy... esa es parte de... del trabajo... que vamos a hacer... en... los que estamos... los que estamos participando... las 22 organizaciones... que están participando... en llenar esta encuesta... y... obviamente... sin embargo... hemos sabido... otras cosas... porque... porque esto hace un proceso... muy largo... ¿cierto? ha sido un proceso largo... y en donde hemos estado... intercambiando información... a veces con otros países... y nos hemos dado cuenta... por ejemplo... que es muy triste... que el órgano judicial... en Panamá... no llega al 2% del presupuesto... y tenemos el presupuesto... tenemos... digamos... la asignación presupuestaria... más baja de toda América... esto trae como consecuencia... y es gravísimo... que tenemos una... enorme cantidad de jueces... que son interinos... no se han podido realizar... los concursos... para... ocupar las posiciones... pertenentes en el órgano judicial... y esto es un atraso... de más de dos años... en base a eso... ustedes han presentado... también... una serie de recomendaciones... de cara a estos resultados... por supuesto... por supuesto... pero básicamente... esta... el resultado del... del observatorio... va a permitir... que... los países que integran la OEA... logran darse cuenta... que no hemos avanzado... porque no hemos avanzado... y ayuden a presionar... un poco al gobierno... a que cumpla... con los compromisos pactados... ahora... mañana... ¿cómo hacemos para ver... el informe regional? ¿Perdón? ¿Discúlpeme? No, profesor... ¿Por qué me escucho lejos? Ahora sí... Ahora sí... ¿Cómo hacemos para ver... el informe regional mañana? Yo les podría enviar... el link... que no lo tengo... en este momento... en pantalla... pero se los puedo enviar... a ver... no sé si pueda... hacerlo... les podría enviar el link... que... les permitiría... escuchar... la presentación del informe... regional... para poderlo... y también como acaba de decir... Sergio... contrastar... el informe de Panamá... versus otro... bueno... me imagino que hay... hay países que no son evaluados... Cuba... Nicaragua... eso no está en la evaluación de ustedes... José... eh... realmente... eh... se hace un poco difícil... creo... para la sociedad civil... poder cumplir... con... llenar el observatorio... en países en donde los... persiguen y los matan... pero... eh... no tengo idea... si Cuba y Nicaragua... han logrado cumplir... yo sé que las organizaciones... no gubernamentales de Nicaragua... han... han dado una pelea muy fuerte... para... primero para... protegerse... porque les han quitado sus fondos... les han cerrado las cuentas bancarias... los han minimizado... y los han perseguido... y... y en algunos casos... los han matado... entonces... no sé si han podido cumplir... con el observatorio en esta ocasión... Cuba... no tengo idea... no creo... porque las condiciones... tampoco son condiciones de libertad... como para poder opinar... libremente... entonces... eh... no tengo idea... si ellos han logrado... llenar el observatorio... yo sé que... que los grupos nicaragüenses... trataron de hacerlo... pero sé que han sido... sumamente perseguidos... todos... los países... que participaron... de la Cumbre de las Américas... en 2018... estaban en la obligación... de... de... ser parte... de estos... informes... de estos análisis... por supuesto... eso es parte del compromiso de Lima... ellos... identificaron... cuáles eran las... los puntos vulnerables... y los problemas... los puntos vulnerables... digamos... de las políticas públicas... que traían... problemas sociales... eh... qué cosas debíamos... tratar de mejorar... los países... y... eh... sí... era un compromiso... de todos los países... que participaron en la Cumbre... bueno... le agradezco... a María Soledad... por ser de la Alianza Ciudadana Projusticia... eh... habernos compartido... cómo fue la mecánica... de esta... de esta evaluación... ya conocemos... como dijo Sergio... el tema local... el tema panameño... tocaría conocer mañana... el tema regional... si nos consiguen los... las coordenadas... para poderlo ver... y... más allá... de... de... de reaccionar al resultado... que para mí... no es ninguna sorpresa... tendremos que reaccionar... es a ver... cómo corregimos... estas malas calificaciones... y las corregimos... ejecutando... exactamente... es que el problema panameño... es la ejecución... hay algunas leyes muy buenas... y no se aplican... así es... pero entonces... además... además hay cosas... que son muy preocupantes... a la Alianza... le preocupó muchísimo... que... por ejemplo... cuando buscamos... porque queríamos entrevistar... a las personas encargadas... de llevar... las estadísticas... criminales... para poder saber... cuántos casos... por ejemplo... en cuántos casos... nos han pedido asistencia legal... etcétera... es como una... es una sorpresa... se supone que esa dirección existe... se supone que forma parte... del Ministerio de Gobierno... pero no tiene teléfono... no tiene oficinas... es un fantasma... y yo no sé cómo podemos arreglar... si no tenemos... información y data... necesitamos tener... información cierta... para poder... tomar... imponer correctivos... por ejemplo... a los problemas... de la misma manera... yo creo que una de las cosas... que resaltó aquí más... es que somos uno de los pocos países... que aún no tiene una ley... que nos permita recuperar... los bienes mal habidos... los bienes que han sido producto... de lavado de dinero... los bienes que han sido producto... de peculado... es triste... pero no podemos hacerlo... y se han presentado... tres iniciativas... en este sentido... en la asamblea... y no se han aprobado dos... la tercera se está discutiendo... y estamos seguros... que cuando termine el mes... no va... a pasar... el segundo debate... van a tener que volver... a presentarlo... pasar por primer debate... y esto es terrible... porque somos el único país... que no lo ha hecho... o sea... es terrible... esa evaluación... bien... estaremos... mañana... muchas gracias... María Soledad... muy amable... muchas gracias a ustedes... hasta luego... 8... 30 minutos... señor Miguel...